Música Buenos días, qué gusto saludarles desde el foro TVM en San Miguel. Estamos listos para platicar un poco ahora del trabajo que está realizando la Comisión Municipal de Protección Civil en San Miguel ante la pandemia del coronavirus. Fidel Hernández le saluda, hoy nuestro querido amigo y compañero José Natanbaqui se está descansando, pero mañana retoma este programa. Bienvenidos a Foro TVM, las cosas como son en este miércoles 15 de marzo, estamos a la cintura de este cuarto mes del 2020. Vamos a presentarles antes la gráfica de cómo se comporta la situación del coronavirus en nuestro país, para que vayamos entrando en materia un poco del tema del que vamos a hablar el día de ahora. Vamos a pedirle ahí a producción que nos muestre la gráfica nacional del coronavirus, cómo se está comportando a esta hora de la mañana. Cuando ya tenemos 159 casos confirmados, tenemos un total de 123 casos que son los activos. Gracias a Dios solo tenemos 6 personas fallecidas en los últimos días, no se ha presentado personas fallecidas. Tenemos, este dato es bien importante, 30 casos recuperados en el territorio nacional, pero algo que también preocupa es que tenemos locales, son 42 casos, y ya les vamos a explicar más adelante dónde están ubicados la mayoría de estos casos locales. Los importados son 117. También la gráfica en la página que ha destinado el gobierno para esta información nos dice que San Salvador tiene 12 casos. San Salvador es el centro ahorita de la pandemia en el territorio nacional, San Salvador que tiene 12 casos, Santo Tomás que tiene 3 y Lopango que tiene 3. Ciudad Delgado tiene 2, Soyapango tiene 2, Mexicanos tiene 1. Y ahora en Santa Ana, en Santa Ana hay 4 casos, uno en Chalchuapa, uno en Turín. Mientras también que en Sonsonate ya se reporta el primer caso. Ahora nos vamos al departamento de Obusilután, donde también ha aumentado las cifras. Ciudad Delgado tiene 2 casos, uno Santa Elena, uno Alegría y otro la cabecera departamental Usilután. En el caso de San Miguel pues también presenta un caso, San Francisco Gotera un caso, la Unión un caso. En el caso de La Libertad pues hay 2 casos, uno en el municipio de Colón y el otro en Santa Tecla. Son los casos que hay y así están distribuidos por municipios. Con relación a cómo va en esta situación, pues tenemos 6 personas en moderado, tenemos 7 graves y en estado crítico tenemos 2. Esa es la gráfica que nos muestra la página del gobierno con relación a los datos del coronavirus en nuestro país. Y de eso precisamente vamos a estar hablando esta mañana del trabajo que está realizando la Comisión Municipal de Protección Civil en San Miguel para proteger a los habitantes de la Perla Oriental. Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Vamos a iniciar con el coordinador de la Comisión Municipal de Protección Civil. Él es el coronel Oscar Portillo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, coronel? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fidel, amigos televidentes, pues en primer lugar agradecerte a ti, al canal por la invitación y pues en nombre del señor alcalde también un saludo para los migueleños y también pues en general pues para todo el país. Como Comisión Municipal pues también agradecerles, Fidel, pues por esta invitación y estamos acá a la orden para poder hablar de un tema tan importante pues que nos aqueja como salvadoreños pues el tema del COVID-19. Así es que estamos a la orden. Perfecto, también vamos a darle la bienvenida al coronel, él es Mauricio Bolaños, el jefe del CAN. Vamos a darle la bienvenida, bienvenido, coronel. Ok, muchas gracias, Fidel, es un gusto estar en tu programa, estar a dar a conocer a la población migueleña lo que el Cuerpo de Agentes Municipales está haciendo directamente en esta pandemia y para poder apoyar también al Comité de Protección Civil dentro de lo que es el sistema también de emergencia municipal de lo cual forma parte el CAN. Así que estamos a tus órdenes. Perfecto, también algo muy importante es el jefe del Departamento de Mercados, él es el coronel Jesús Arauz. Está con nosotros también y vamos a conocer el trabajo que está realizando también el Departamento de Mercados. Coronel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Fidel. Agradecerte a ti y al canal por la oportunidad de podernos expresar ante la población migueleña y en el resto del país. Luis, antes de iniciar, pues quisiera aquí felicitar a mi coronel Portillo, pues quien el día de ayer estuvo cumpliendo años. Felicidades, mi coronel. Y un saludo muy especial a todos aquellos vendedores y usuarios de los mercados de San Miguel. Perfecto, bueno, nos unimos a las felicitaciones también al coronel Portillo, que ayer estuvo cumpliendo años. No digo cuánto, pero más adelante vamos a conocer. Bien, para entrar en materia, vamos a hablar un poco del trabajo que está realizando la Comisión Municipal de Protección Civil desde el momento que se activa la alerta verde a raíz de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Y San Miguel, pues, no es la excepción, no se quedó atrás ese trabajo que ha realizado la comisión para minimizar el riesgo del contagio del coronavirus. Coronel, si nos cuenta un poco cómo se ha venido trabajando desde el inicio que se activa esa alerta verde a raíz de esta pandemia que, pues, es mundial. Bueno, sí, decirte que, bueno, también a la ciudadanía migueleña que desde el mes de septiembre, desde que se tuvo conocimiento de los primeros casos en China, pues, a nivel de gobierno, la Dirección General de Protección Civil, en el mes de febrero emitió, como ya tú apuntabas, la alerta verde, que es un procedimiento ya establecido en la Ley de Protección Civil. Inmediatamente emitida la alerta verde, se emiten también lineamientos y se activan protocolos que para dar respuesta a esas emergencias. Ya la ley, ya la Ley de Protección Civil establece esos mecanismos. Sin embargo, hemos visto, pues, aceleradamente los cambios bruscos que hemos venido teniendo con el tema de la pandemia y inmediatamente, casi en muy corto tiempo, se han dado, pues, se han emitido las cuatro alertas, la alerta verde, la alerta amarilla, la alerta naranja y finalmente el gobierno, pues, a través de la Dirección Nacional de Protección Civil emitió la alerta roja. ¿Qué significa esto? La alerta roja ya es una alerta máxima en el cual, pues, estamos, digamos, ante una situación eminentemente grave para la ciudadanía y estamos en una máxima emergencia. En ese sentido, como Comisión Municipal de Protección Civil, pues, liderada por nuestro alcalde, Miguel Pereira, igualmente también en su calidad de alcalde, desde ese primer momento de la alerta verde, como Comisión, también estamos haciendo lo propio en el sentido de articularnos con todas las instituciones del sistema, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Ministerio de Salud, ANDA, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MOC, y el resto de las instituciones también de servicio que hemos estado día a día dándole respuesta a todas aquellas acciones, podríamos decirlo así, ¿verdad?, alineamientos más bien emitidos por el gobierno. Decirle a la ciudadanía que, como Comisión Municipal de Protección Civil, dentro del municipio no ha sido una tarea fácil, pero como Comisión, como Alcaldía, estamos comprometidos y decididos a continuar trabajando por la ciudad, trabajando por el municipio, trabajando por El Salvador, con todas aquellas medidas orientadas a la prevención y a la protección del ciudadano. Así es que hemos estado trabajando 24-7, ¿verdad?, realizando una serie de acciones de prevención desde el inicio hasta este día, pues no hemos descansado y continuaremos realizando las acciones que sean necesarias en pro de la ciudadanía migueleña, en pro de los migueleños y en pro también de El Salvador. Bien, y esto ha sido importante, el trabajo que ha realizado la Comisión de Protección Civil Municipal, articulando esfuerzos también con las comisiones de las comunidades, donde también se ha llegado y son diferentes las acciones que se han realizado. También el Departamento de Mercados está realizando, creo que es un trabajo bastante importante, ya que es donde se tiene bastante acumulación de las personas durante que realizan sus compras. Vamos a conocer un poco de la voz del coronel que nos explique cómo se ha venido trabajando, de la reducción de horarios, el trabajo que ha habido de sanitario en este lugar, en los mercados municipales de San Miguel. Bien, desde que se inició el estado de alerta, con instrucciones del Comité de Protección Civil Municipal, el mercado municipal empezó a realizar actividades, en primer lugar, de sensibilización hacia los vendedores y usuarios de los mercados. En el momento, en la medida en que fueron progresando los estados de alerta y llegar a la emergencia, pues estas medidas también se fueron incrementando. Y llegamos al grado en que empezamos a tomar acciones de sanitización al interior de los mercados. Ahora estamos en el exterior, en las calles, porque San Miguel tiene una particularidad con relación a sus mercados, que los mercados están prácticamente en las calles también. Hay un cuadrante como de ocho cuadras aproximadamente, que es el complejo de mercados. Entonces, eso hace de que la actividad, pues sea, las acciones también sean dirigidas de una manera más intensa, y esa forma es que se ha estado haciendo. Con las actividades de desinfección, pues se inició al interior de los mercados, en los complejos, en los edificios, luego en las calles, a través con las pipas que andan sanitizando las calles, y el día de ayer, pues ya teníamos también las acciones de sanitización a través de un dron, ¿verdad? En el cual, pues se volvió, y ya está, con esta finalidad es que además de los pisos, también la parte de la superficie que está arriba del piso. O sea, estamos hablando de paredes y edificaciones en la parte superior de los pisos, que están dentro del sector de los mercados. Así también se iniciaron las realizaciones de toma de temperatura en los mercados. Actualmente hay actividades que inician desde las cinco o cinco y media de la mañana, en donde a todos los vendedores se les toma la temperatura. Y a medida que van ingresando también los usuarios a los mercados, también se les hace la toma de temperatura. En esto también siempre va paralela la acción de sensibilización permanente que tenemos, verificando a través de los controladores de ordenamiento, que la gente esté utilizando su mascarilla, que a los mercados no esté ingresando niños, personas de la tercera edad, ni mujeres embarazadas, como ha sido dispuesto por el gobierno. Y también pues hemos estado, hemos tomado la medida que por puesto en lo posible deba de haber únicamente un vendedor por puesto, a fin de también contribuir al distanciamiento social dentro de los mercados. También a través en coordinación con el CAM, pues se están haciendo regulaciones del sector vehicular dentro del sector de los mercados, a tal fin que los vehículos de carga pesada que ingresan a los mercados, estos ya dejen de circular a partir de las 6 de la mañana y que las carretillas a partir de las 7 de la mañana ya no pueden andar dentro del sector de los mercados. Con esto, la intención de evitar aglomeraciones de personas dentro de los mercados. Bien, también el departamento del CAM ha tenido trabajo importante durante el desarrollo de esta pandemia y al momento pues han estado trabajando fuerte y nos explica el coronel pues de qué forma el CAM ha estado apoyando estas medidas sanitarias en el departamento de San Miguel y sobre todo pues en la ciudad, en la parte donde también bastante aglomeración de personas. Bueno, el Cuerpo de Agentes Municipales, la labor principal de esto es apoyar directamente todas las actividades que se realizan en el Comité de Deportación Civil. El trabajo del Cuerpo de Agentes Municipales pues es 365 días al año sin importar el momento en que vive nuestro territorio. Cuando se activó la alerta directamente se concentró al personal del Cuerpo de Agentes Municipales en un 100% poniéndonos a las órdenes directamente de lo que es las actividades propias de los diferentes departamentos de la alcaldía. Y se elabora también una coordinación permanente con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada por lo cual quiero aprovechar por esa incumiable labor que tiene la Fuerza Armada, la Policía, las 24 horas. Es increíble el sacrificio que estas personas están realizando lejos de su casa en apoyo a la población civil y para evitar de que esta pandemia tenga otros caminos más difíciles. El CAN en sí, lógicamente, se ha disfrazado directamente de sus medios en apoyo directamente a actividades del mercado, como dijo el señor Administrador de los Mercados, también en actividades propias con la Policía Nacional Civil en retenes, directamente en patrullar dentro de lo que la ciudad de San Miguel, tratando de hacer conciencia que eso es importante a la población civil de que tiene que guardar las medidas que el gobierno central y la alcaldía municipal estén dándoles a conocer. En la medida que guardemos nuestra cuarentena de retenes en casa, vamos a pelear y vamos a vencer esta pandemia y muy pronto vamos a realizar y volver a nuestras actividades normales que incomodan a todo el mundo, incomodan a la población, el personal del CAN también es humano, necesita también ver a su familia, pero estamos aquí 24-7 para el apoyo a la población de San Miguel, entonces aquí hay actividades igualmente que tanto la Policía como la Fuerza Armada dispongan para beneficio de la población migueleña. Bien, vamos a saludar a nuestra audiencia que está pendiente a través de las diferentes plataformas de redes sociales, nos envían saludos desde Washington, nos están sintonizando, un saludo a la comunidad salvadoreña que está fuera de nuestras fronteras patrias. Ahí veíamos en pantalla las imágenes, el momento que se entregaban mascarillas en el departamento de mercados, sobre todo que se ha hecho esta labor de entrega de mascarillas a los vendedores y vamos a pedirle aquí al Coronel Jesús que nos explique un poco cómo se llevó a cabo ese trabajo en los mercados de entrega de mascarillas a las personas que laboran en esos lugares. Bien, desde que se inició la emergencia, allá por el 13 de febrero, a finales, perdón, de febrero, se hizo la primera entrega y como podemos ver en pantalla, en ese momento eran mascarillas, pues, desechables, ¿verdad? Y se le entregaban a todas las personas, vendedores de los puestos de los mercados. La acción iba en ese momento orientada a los vendedores. Lógicamente, había usuarios que las necesitaban y, pues, se extendió también hacia los usuarios, pues, la entrega de dichas mascarillas. Luego, a partir del 20, ya empezamos a ser dotados también de mascarillas de tela quirúrgica y también se hizo y desde entonces se ha entregado, se ha dotado a todos los vendedores de los puestos de los diferentes mercados. Recordemos que en San Miguel no solamente es el complejo que está en el centro de mercado, sino que también tenemos el mercado San Nicolás y tenemos el mercado La Cruz, que también, pues, en esos sectores se cubrieron con la entrega de dichas mascarillas durante todo este tiempo y este proceso de entrega de mascarillas. Bien, las seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Vamos a ir a la pausa aquí en Foro TVM, las cosas como son. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este trabajo que está realizando la Comisión de Protección Civil Municipal en San Miguel ante la pandemia del coronavirus. Ya regresamos. Saludemos la patria orgulloso e hijos suyos podernos que amar y juremos la vida animosos. Aunque parece que todo nos separa hoy, estamos más conectados que nunca. Amigos migueleños y salvadoreños en general, estamos pasando momentos difíciles. Como sociedad tenemos que poner a prueba nuestra disciplina al acatar las recomendaciones y quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Envío mi respeto, admiración a quienes están en primera fila atendiendo la emergencia, como médicos, enfermeras, policías, soldados, cuerpos de agentes municipales y todos los integrantes de las Comisiones Municipales de Protección Civil. El mejor regalo que tú le puedes dar a cada uno de ellos es quedándote en casa. Recordá que también ellos tienen familia y han dejado de cuidar a sus hogares para cuidarlos a cada uno de nosotros. Foro TVM, un programa de opinión abierto, plural e independiente. En Foro TVM no tenemos una agenda oculta. Nuestra agenda son los temas que interesan a los salvadoreños. Recuerde, Foro TVM de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche. Solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146. TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Noticieros TVM, de lunes a viernes en sus tres ediciones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por Televisión Migueleña. La mayoría de nosotros no puede hacer mucho, excepto tener esperanza. La esperanza y seguridad que te brinda un gobierno local, que trabaja por ti y para ti. Así es, desde la Alcaldía de San Miguel, trabajamos sin parar. Brindamos soluciones, entregamos más que protección y alimentos, entregamos el corazón para llevar a nuestra gente fe, alegría y esperanza. Miguel Pereira, gobernando en grande. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Foro TVM, las cosas como son. Esta vez desde el Foro de San Miguel, transmitiendo para todo El Salvador y también para quienes nos sintonizan a través de las diferentes plataformas y redes sociales, a nuestros hermanos salvadoreños que nos sintonizan allá en los Estados Unidos. Un abrazo, un saludo de acá, desde El Salvador. Gracias por estar en nuestra sintonía. Antes de irnos a la pausa, les decía que estamos hablando un poco del trabajo que está realizando la Comisión Municipal de Protección Civil en San Miguel ante la pandemia del coronavirus, que a San Miguel tiene el primer caso confirmado y eso pues ha acelerado los trabajos de prevención, los trabajos sanitarios que está ejecutando la Comisión de Protección Civil. El coronel Portillo nos va a explicar un poco qué consiste en las tareas sanitarias que han comenzado a realizar en diferentes cantones, en diferentes colonias y también en el caso urbano. Sí, al inicio del programa comentamos que como Comisión Municipal hemos realizado actividades desde el inicio de esta emergencia, desde la alerta verde. Sin embargo, los días han transcurrido y también las acciones deben ser de respuesta de ese momento que se está viviendo. Desde un principio, la Alcaldía Municipal, al igual que Protección Civil, ha realizado actividades de prevención, actividades también de recomendaciones a la ciudadanía sobre las medidas de protección. Las actividades que la municipalidad y protección han realizado son actividades primeramente de concientización de las personas, orientación, información relativo pues a esta pandemia y específicamente también al comportamiento del virus. Dentro de las acciones que la alcaldía ha realizado está la entrega de kits, de productos como gel, alcohol, desinfectantes, jabón, mascarillas, que esto también conlleva pues a que las personas, principalmente aquellas que están más comprometidas por algunas enfermedades que padezcan o que están padeciendo, estas familias son las familias que de alguna forma pues son más vulnerables al virus. En ese sentido, se han dotado pues o se les ha proporcionado a los líderes y lideresas de las diferentes comunidades, zona rural y zona urbana, se les ha dado... ...sanitario pues en el sentido de que estos puedan ser llevados a través de los líderes a las personas estas más necesitadas. Ahí estamos viendo pues la acción del señor alcalde en donde se les está haciendo entrega de ese kit que contiene pues alcohol gel, alcohol líquido, desinfectante, jabón, mascarillas, guantes y estas son una de tantas acciones que la alcaldía municipal ha realizado. También para la ciudadanía, ha visto también como la alcaldía ha realizado tareas de desinfección de las calles, avenidas de la ciudad, pues a través de pipas, aplicando desinfectante en las calles y también pues a través de personal de protección civil, realizando fumigaciones a los vehículos, a las instalaciones, sean estas públicas y en algunos casos también instalaciones privadas. Decirles que como municipalidad, como protección civil, estamos realizando el trabajo, lo mejor que podamos darle a la ciudadanía a efecto de que el virus pues no avance, a efecto de que también las afectaciones de esta pandemia sea lo menor. En ese sentido, también es importante y aprovecho también este espacio para decirle, para mandarle un mensaje como protección civil a la ciudadanía, de que no solamente las instituciones basta el esfuerzo que estamos realizando, también gran parte de la colaboración es necesario que la ciudadanía también se involucre. Hay constantemente, protección civil está mandando mensajes, ¿verdad?, en el cual se establece que las personas deben de quedarse en casa, ¿verdad? Si las personas no tienen que salir, le pedimos que se queden en casa. De esa forma están colaborando también aquellas personas que día a día están exponiendo sus vidas también en las calles, personal de salud, personal de la Fuerza Armada, personal de la Policía Nacional Civil, de la Alcaldía, y tantas instituciones involucradas, ¿verdad?, en defender, en tratar pues la manera de que esta pandemia sea o cause la mínima afectación pues en nuestro país. Sabemos que son vidas, sabemos que hay personas que están sumamente comprometidas y que también nosotros tenemos que velar por la salud de todas estas personas. Es importante también que las personas tomen aquellas medidas sanitarias al interior de sus viviendas, ¿verdad? Recordémonos que el invierno está próximo por llegar y que a la llegada del invierno siempre pues se propagan virus, las gripes, problemas de índole respiratorio, que también somos blancos también de esa transición del verano al invierno. Pedirles también que al interior de las viviendas hagan un proceso de sanatización o desinfección utilizando lejillas, utilizando desinfectantes y que esto va a colaborar grandemente también al interior de sus hogares a evitar pues que el virus se aloje en las viviendas pues y nos cause situaciones que al final pues tengamos que lamentar. Decirle a la ciudadanía nuevamente recalcarles que se queden en casa, que si no tienen algún motivo para salir de sus viviendas que no lo hagan y si en todo caso hay una persona, designar a una persona para que éstas puedan salir pues a realizar las compras para sus alimentos, solamente una persona que lo haga y que lo más pronto posible regrese. Es importante también que estas personas al salir de sus viviendas y regresen, deben de desinfectar principalmente su calzado, verdad, su cuerpo, porque el virus pues de alguna forma está en el ambiente, está en el piso y que uno fácilmente puede llevarlo al hogar. Entonces, al ingresar a la vivienda debe de pasar por un proceso la persona de desinfección, ya sea con alcohol, ya sea con desinfectantes y los zapatos también que haya pues un, puede ser un trapeador, digamos, verdad, o tela a la entrada de la puerta principal que esté humedecido de lejía y con esto también para, no estamos previendo, verdad, que las personas estén llevando pues algún virus al interior de la vivienda. Recomendarles también el trabajo de limpieza al interior de las viviendas, que saquen, verdad, todo lo que son utensilios que no están en uso y que al final estos pueden ser utensilios que durante la llegada del invierno ya pueden ser focos de infección, focos de proliferación del zancudo y esto también viene pues a complicarnos aún más la situación de la pandemia que hoy por hoy estamos viviendo. Así es que esa es una recomendación para toda la ciudadanía migueleña, para los salvadoreños en general, verdad, que también nosotros formemos parte de ese esfuerzo, formemos parte también de ese trabajo que día a día las instituciones estamos realizando. Es importante también, verdad, que las personas tomen conciencia, tomen conciencia en el sentido de que no salgan de sus viviendas. Si lo hacen, lo deben de hacer por una extrema necesidad, verdad. Ya hay personas que están saliendo innecesariamente y que ponen en peligro no solamente las personas que están en contacto al exterior de las viviendas, sino que también a sus familias al regresar ustedes a las viviendas. Así es que es una recomendación que como protección civil se les está brindando. En cuanto a las actividades que la municipalidad y protección civil está realizando, en el tema de desinfección de los mercados, ya el señor director del mercado ya lo ha expresado, pues todo el aspecto de desinfección al interior de los mercados se ha realizado, así como también una serie de acciones de saneamiento orientadas a minimizar, pues que el mercado o otras dependencias, pues sean focos de infección o propicios también para el virus. Así es que se están tomando esas otras medidas y coordinación también con los referentes del mercado municipal. El día lunes se aperturaron también o se instalaron cuatro puntos de desinfección en las entradas principales de la ciudad de San Miguel, esto siempre con el tema de minimizar los efectos o minimizar la posibilidad de la expansión del virus. Así es que como municipalidad, como protección civil, continuaremos en ese esfuerzo día y noche trabajando para minimizar las posibilidades que el impacto del virus sea mayor. Decirles que es importante también que las personas al pasar por estas estaciones, principalmente las que se transportan en colectivos, como son los transportes de buses, pues ahí los encargados de los controles vehiculares, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, pues están pidiendo a las personas que se bajen, porque también paralelamente al punto de desinfección de vehículos, también se encuentra un punto de desinfección también para las personas. Esto con el objeto también que las personas puedan entrar en ese punto, pues para desinfectar también su ropa, su vestimenta. Así es que decirles que continuaremos trabajando arduamente, pues por un El Salvador mejor y libre, pues, de este virus que definitivamente nos ha golpeado, no solamente la parte de la economía, sino también la parte emocional. Sabemos, pues, que los salvadoreños somos personas laboriosas, personas que trabajamos día a día y que la cuarentena nos ha obligado a permanecer en nuestras viviendas. De alguna forma, han habido, pues, situaciones de estrés, ¿verdad?, por el encerramiento, pero pedirles a la ciudadanía calma, esto va a pasar, y esperamos, pues, que todas estas medidas que como protección civil y como alcaldía estamos realizando, pues, al final van a dar sus frutos. Importante el trabajo que está realizando la Comisión Municipal de Protección Civil, y ya lo decía el coronel Portillo, lo importante también que las personas acaten las medidas sanitarias y también se queden en casa. Si no tienen que salir, pues, lo más ideal es que se quede en casa para que se proteja su salud y también cuide a su familia de esta pandemia que no sabemos, pues, es un virus que no se ve, es un virus que no sabemos cuándo, pues, va a llegar a sus manos y de esa manera va a contaminar a su familia. Y lo mejor que puede ser es no salir de casa. No hay que salir por emergencia, pero también hay que tomar las medidas sanitarias correspondientes para que esta pandemia no siga avanzando en nuestro país. Un punto muy importante donde hay bastante concentración de personas en la ciudad de San Miguel son los mercados municipales, donde también se han focalizado los trabajos de la Comisión de Protección Civil y qué mejor, pues, que el coronel Jesús, que nos explique cómo se ha estado trabajando desde el momento que se activó la alarma, o mejor dicho, la alerta verde, que se entregaron mascarillas, se han venido haciendo conciencia en la población que trabaja en los mercados, tal vez porque la población no está acostumbrada a este tipo de medidas, ya que esto es histórico en el mundo, esta pandemia, esta emergencia que estamos enfrentando es histórica. Por tanto, pues, las personas no están como acostumbradas a dejar sus puestos de ventas para que sean medidas sanitarias o también dejar sus puestos de ventas porque no corresponden al rubro que en realidad se está trabajando. En el caso de las ventas de otros materiales que no tienen que ver con la alimentación. Coronel, si nos explica un poco cómo se ha venido trabajando, pues, en estos sectores de los mercados municipales. Sí, claro. Pero inicialmente quisiera manifestarle a la población que el ataque más letal es el que realiza aquel enemigo al que tú no puedes ver. Y en esa situación es la que nos encontramos en este momento. No solo en San Miguel, no solamente en El Salvador, sino que en todo el mundo. Entonces, ante un ataque letal de un enemigo que tú no puedes ver, tienes que tomar medidas extremas para poderte defender. Y eso es lo que el gobierno central ha hecho, eso es lo que está haciendo la Comisión de Protección Civil Municipal en San Miguel. Y a los ciudadanos lo que nos corresponde es colaborar, colaborar y acatar todas las medidas que se están ejecutando, que se están exigiendo. Es importante, recuerda que es tu familia, es tu vida. Aquí no hay distinción de clases, no hay distinción de condiciones, de raza, religión, nada. Sino que simplemente si tú te proteges, si tú tomas las medidas, si tu familia las toma, si en tu trabajo las toma porque tienes que salir, entonces tú te estás protegiendo. Es la mejor manera de atacar a este enemigo invisible. En los mercados, partiendo de esa primicia, pues nosotros hemos estado, como decía, sanitizando, controlando, tomamos la disposición, luego de acuerdo al decreto ejecutivo, pues en los mercados nada más se permite la permanencia de vendedores de productos de la canasta básica, productos de primera necesidad y productos de limpieza. Tenemos registradas esas agentes, ¿verdad? Más también las otras acciones es de, si no acreditar, dar la constancia para la circulación de estos vendedores específicos ante las autoridades para que puedan justificar que sí están llegando a laborar y en las condiciones que el gobierno ha establecido, que es para la venta de productos de primera necesidad para evitar un desabastecimiento, que ese es otro de los problemas que se nos podrían dar y que no se puede generar en esa situación. Pero, sin embargo, necesitamos y nosotros tenemos un control de esos puestos. Gracias a la administración municipal, hemos tenido a principios del año un censo donde tenemos hasta los vendedores ambulantes y sabemos qué rubro, qué tipo de venta tiene cada uno de los que, vendedores ambulantes y de los vendedores que están dentro de los puestos en el sector de los mercados. Y en ese sentido, tenemos quién vende realmente, ha vendido todo el tiempo productos alimenticios, granos, quién ha vendido productos de limpieza, las farmacias populares y son las únicas a las que se les ha otorgado, no el permiso de funcionamiento, sino la constancia para que, ante las autoridades, ellos puedan demostrar que su salida hacia el trabajo es hacia el mercado, hacia un lugar y hacia una actividad que siempre ha realizado. Estamos siendo cuidadosos en el sentido que porque los mercados, algunos puestos están encerrados, venga alguien y quiere empezar a poner como sus distribuidoras dentro de los mercados. O aquel que tenía un rubro determinado, esté queriendo, y distinto al que ahora está autorizado en los mercados, quiera también cambiar de rubro. Esas situaciones las hemos coordinado, las tenemos registradas y estamos haciendo las coordinaciones directas con el CAN para que esas acciones no se vayan a realizar y así evitar la mayor cantidad de gente y contribuir al distanciamiento social dentro de los mercados. Otra cosa que también quería decir es al acto de conciencia moral. Sabemos que las ganancias, para aquellos que son comerciantes del sector informal, las ganancias ya no, en estos momentos a lo mejor no sean las mismas, la gente se está absteniendo y es lógico y es normal y debemos de entender. Aquí al final todos vamos a ganar, pero para ganar siempre hay un sacrificio, es lo que todos tenemos que aportar. Porque en los mercados mantenemos el control de precios y el control de productos también a fin de evitar ese problema y manifestarle a la población de usuarios de los mercados que el Departamento de Mercados está disponible para aquellas denuncias. Existe una institución a nivel gubernamental, pero también nosotros, y es una de las atribuciones que tiene por reglamento el mercado municipal de San Miguel, de verificar los precios y la calidad de los productos. Así que todas aquellas denuncias que se tengan de usuarios porque alguien está alterando los precios o porque el producto no es el que realmente por el cual está pagando, pues están las oficinas del departamento, está el número de teléfono del departamento, el 2661-1963, y también están las páginas en las redes sociales de la alcaldía para poder establecer su denuncia. También quisiera pedir a todos aquellos vendedores que en su momento, como decía al principio, tenían ganancias mayores, que aunque ésta se vea reducida, por favor, tratemos de mantenerle el salario a la gente que hemos estado utilizando siempre como empleados. Ellos tienen una necesidad, no podemos tirarlos así por así a la calle, necesitan comer en estos tiempos difíciles, y ahí es donde le pido a todos aquellos que saben, que han generado en su tiempo ganancias, y que tienen las posibilidades, sosténganle lo posible, además que por leyes, por orden del gobierno, sostenerle, pero un acto moral, un acto ético de sostenerle el salario en lo posible a toda esta gente, para que no tengan una zozobra sobre otra zozobra. Recordemos, son nuestros hermanos, somos salvadoreños, somos huyeleños, necesitamos estar unidos, ser solidarios en estos momentos, porque juntos, nada más juntos, lo podemos lograr. Y por favor, quédate en casa. Bien, importante, dentro de los héroes que se han catalogado que están en primera línea ante esta pandemia, pandemia enfrentando este virus, están los médicos, las enfermeras, y todo el personal de salud. También las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, pero poco hemos hablado del trabajo que está haciendo el CAM, porque el CAM también es parte de las fuerzas de seguridad, y en San Miguel están haciendo una labor importante para hacer cumplir las medidas sanitarias, y también ordenando un poco la situación. Y vamos a escuchar al Coronel para ver de qué manera el CAM se ha venido involucrando en estas tareas de trabajo, y hemos visto, pues, a los agentes del CAM todos los días trabajando, no importa si hay sol, o cómo está el día, día y noche, pues están trabajando para ordenar un poco la ciudad de San Miguel con relación a esta pandemia. Bueno, sí, efectivamente, entre las misiones ordinarias directamente que tiene el cuerpo de agentes municipales, pues es el resguardo de los bienes municipales. Con el inicio de la pandemia, pues se ha unido el CAM a una coordinación permanente con la Policía Nacional Civil, y en este caso también la Fuerza Armada, para realizar en forma conjunta una serie de actividades que nos lleven a brindarles y aumentar la seguridad y ver el claro cumplimiento de lo que es el Decreto 19, en este caso, que ha dado a conocer el Gobierno Central, y que la Alcaldía Municipal, pues, tiene a bien darle cumplimiento de igual forma. Los patrullajes y los retenes dados por la Policía Nacional Civil y lo que es la Fuerza Armada en las principales avenidas de entrada y salida de la ciudad de San Miguel, tienen como único fin velar para que el virus tarde más en llegar a la ciudad de San Miguel, a la vez del resguardo de la seguridad propia de cada uno de los conciudadanos, que vienen a realizar una serie de actividades necesarias para el funcionamiento de lo que es el nivel económico, social y político de nuestro país. El campo, no se ha visto ajeno a estas actividades y ha coordinado permanentemente con los principales cuerpos de seguridad y llevar a cabo patrullajes, no solo ya en los, en aquellos lugares propios de la municipalidad, sino también en toda la ciudad, colaborando a fin de que la población civil se le haga conciencia y haga cumplimiento de lo que es lo que es la cuarentena domiciliar, necesaria y como única arma que tenemos contra esta pandemia. El resguardo de la seguridad en la mayoría de concentraciones de la población, específicamente en este caso en los mercados, donde la población civil tiende a volcarse y tiende a, directamente a buscar el sustento de cada día, tanto los vendedores buscando ingresos familiares como la población civil buscando la alimentación diaria para su familia, trae consigo una concentración que pone en peligro lo que es la salud de la población en general. La PNC directamente tira las normas y tira las políticas a seguir dadas por el gobierno central y el CAN colabora con estas. Igualmente, se hace un llamado, se hace el llamado entre los cuerpos de seguridad para apoyarnos cada quien en su respectiva, en su respectivo lugar de responsabilidades. Es importante saber eso con la población civil. El CAN ya sale directamente a parte de la ciudad de San Miguel y directamente colabora y da a conocer a la Policía Nacional Civil a aquellos pobladores que incumplen con esta cuarentena. Colaboramos igualmente de una manera ardua con el ordenamiento del mercado municipal y dando a los vendedores de que esto tiene que acatar las medidas dadas por la Administración de Mercados que es donde compete principalmente y tiene en estos momentos el esfuerzo principal lo que es el cuerpo de agentes municipales. Atendemos también los llamados propios de la Policía Nacional Civil en aquellas áreas que nos competen únicamente a la municipalidad logrando con esto que la tranquilidad y el bienestar de la población civil se den a cabo de una manera generalizada y que las actividades propias de la municipalidad del departamento y del país se den a cabo con la mayor normalidad del caso. Hacemos un llamado también directamente a las llamadas telefónicas que recibe el CAN a las 24 horas del día se hacen al 2661-1520 y eso es importante porque hay una serie de números telefónicos que pertenecen a oficinas administrativas dentro del cuerpo de agentes municipales y esas directamente no mantienen una vigilancia permanente directamente en nuestras líneas. Entonces, al completar al llamar al 2661-1520 dentro del sistema de emergencia municipal se le puede dar pronta solución a los problemas que pueda tener la población civil a las 24 horas del día. Cualquier situación que de una u otra manera no está fuera del alcance del cuerpo de agentes municipales está fuera del alcance de agentes municipales pues se le va a conocer inmediatamente a la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada y estos en el término de la distancia acuden a solventar la situación. El llamado a la población es clara lo ha dicho todo el mundo lo decimos también en lo que es la dirección de lo que es la protección civil es clara solamente es obedecer los alineamientos que en este momento están dando los cuerpos de seguridad de manera tal que les pueda permitir una convivencia normal dentro de lo anormal que es la pandemia que actualmente vive nuestro país. Estamos las 24 horas como les dije patrullando acompañando las diferentes actividades que está llevando a cabo la alcaldía municipal el beneficio de la población entre estas repartiendo víveres a nivel cantonal en donde puede en determinado momento verse verse mal directamente la seguridad así como en lo que es la sanitización de lo que se está realizando a nivel municipal. El llamado pues pues es la población el que se une a esto a que la población haga obediencia de lo que es la cuarentena domiciliar y solamente realice las actividades que son necesarias realizarlas sino pues quédese en su casa conviva con su familia y esté atento a todo a aquel llamado que se realice en beneficio propio de la población. Gracias. Gracias Coronel Bolaños también por esas declaraciones por ese consejo también a la población salvadoreña. Cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos vamos a hacer espacio para nuestros anunciantes cuando regresemos vamos a habilitar las redes sociales y también el número telefónico para que usted nos haga comentarios sus sugerencias también preguntas del tema que ahora estamos hablando del trabajo que está realizando la Comisión Municipal de Protección Civil ante la pandemia del coronavirus. Regresamos en breve. La mayoría de nosotros no puede hacer mucho excepto tener esperanza. La esperanza y seguridad que te brinda un gobierno local que trabaja por ti y para ti así es desde la Alcaldía de San Miguel trabajamos sin parar brindamos soluciones entregamos más que protección y alimentos entregamos el corazón para llevar a nuestra gente fe, alegría y esperanza. Miguel Pereira gobernando en grande. ¿Qué es Internet? Internet es la revolución es el sistema nervioso de la cultura global esa que nos permite acceder al conocimiento mundial y también entretenernos y comunicarnos es el espacio donde nos unimos. Por eso te conectamos con 10 megas de Internet residencial por 28 dólares al mes para que tú y todos estemos más conectados desde casa. Claro, el Internet que nos une. Noticieros TVM de lunes a viernes en sus tres ediciones 6 de la mañana 1 de la tarde y 7 de la noche por Televisión Migueleña Amigos migueleños y salvadoreños en general estamos pasando momentos difíciles como sociedad tenemos que poner a prueba nuestra disciplina al acatar las recomendaciones y quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Envío mi respeto admiración a quienes están en primera fila atendiendo la emergencia como médicos enfermeras policías soldados cuerpos de agentes municipales y todos los integrantes de las comisiones municipales de protección civil el mejor regalo que tú le puedes dar a cada uno de ellos es quedándote en casa recordá que también ellos tienen familia y han dejado de cuidar a sus hogares para cuidarlos a cada uno de nosotros. Foro TVM un programa de opinión abierto plural e independiente en Foro TVM no tenemos una agenda oculta nuestra agenda son los temas que interesan a los salvadoreños recuerde Foro TVM de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satellital encuéntranos en el canal 146 TVM televisión migueleña ampliando su cobertura Estás viendo TVM la televisión de los migueleños gracias por continuar con nosotros aquí en Foro TVM las cosas como son hoy estamos hablando sobre el trabajo que está ejecutando la Comisión de Protección Civil frente a la pandemia del coronavirus en San Miguel los invitados pues el director del CAN el jefe del departamento de mercados y el coordinador municipal de la Comisión de Protección Civil antes de irnos a la pausa hablábamos de que vamos a activar las redes sociales si usted tiene algún comentario tiene alguna sugerencia o alguna pregunta sobre los horarios de cómo se está trabajando en los mercados municipales lo puede hacer a través de la línea vamos a colocar ahí el número en pantalla y también las redes sociales nos puede escribir un comentario donde nosotros estamos pues listos para leer esas preguntas y comentarios que usted nos envía a través de las redes sociales o también a través de las llamadas telefónicas siempre y cuando también pues con respecto a nuestros invitados los comentarios o sugerencias que se le pueden hacer a través de la línea telefónica bien ahora vamos a conocer un poco cómo se ha venido trabajando en los mercados municipales aquellos horarios cuando usted pregunta bueno a qué hora puedo ir a comprar si voy a las 3 de la tarde el mercado ya está cerrado pues esas dudas las vamos a despejar en estos momentos con el jefe del departamento de mercados que nos va a comentar cómo se viene trabajando en los horarios y también dentro de poco pues las medidas sanitarias que se van a tomar con los túneles que se van a instalar en las entradas de los mercados y para que la población no lo tome a broma es que esta situación es para prevenir es para cuidar su salud pues obedezca a los alineamientos que las autoridades le van a estar brindando en los mercados municipales coronel cómo están los horarios cómo están ese trabajo que se pretende ejecutar en los próximos días en los mercados municipales bien como decía anteriormente la complejidad y la particularidad dentro de los mercados porque no hablamos de edificios decíamos sino hablamos de un sector de un promedio de 8 cuadras que nosotros delimitamos como el sector de mercados en la parte céntrica de la ciudad en ese sentido pues dentro de estas arterias también hay arterias que son donde pasan donde hay paso vehicular paso peatonal paso vehicular pasan buses taxis o sea son arterias que están dentro de tránsito que están dentro del sector de los mercados en ese sentido esto se vuelve un poco o se nos vuelve un poco más complejo pero hemos en coordinación con el CAN y el CAN coordinando en este caso con la policía nacional civil pues se están realizando mediante esa articulación los esfuerzos y se han hecho un procedimiento durante la madrugada hasta las 6 de la mañana que generalmente a los mercados los productos en cantidades o sea los camiones que transportan los productos entran pasada la medianoche hasta la madrugada estos están autorizados nada más para poder permanecer en la zona de descarga hasta las 6 de la mañana ya un horario diferente no pueden estar actúa el CAN de manera disuasiva si el el del camión o el del vehículo no no quiere colaborar en ese sentido pues ya el CAN coordina con la autoridad pertinente la PNC y es la que ellos pues actúan ya con la propiedad que les acredita pues su función con los horarios entonces estos camiones pueden estar hasta las 6 de la mañana en esos sectores estamos hablando ahí por el sector de la quinta avenida sur estamos allá por el sector de la tercera calle poniente allá por la altura del parque infantil en esos sectores y este a partir de lógicamente de estos camiones sale también hacia el interior el producto hacia el interior de los mercados y esto tradicionalmente se ha hecho en unas carretillas que tienen una dimensión como de un metro y medio por dos metros y medio de largo entonces estas carretillas generalmente han generado han generado este tráfico entonces la medida que se ha hecho es que partiendo que desde la madrugada los camiones empiezan a hacer las descargas y distribución estas carretillas tienen hasta las 7 de la mañana para poder articular dentro de los mercados y poder abastecer los diferentes puntos de venta los diferentes puestos de venta dentro de los mercados a partir de las 7 de la mañana ya ahí el personal del CAN en plena funciones pues saca o prohíbe o sanciona a todos aquellos que no tienen la facultad para sancionar a todos aquellos que no quieran colaborar en ese sentido y los mercados están aperturados a los usuarios a los compradores a partir de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde eso nos permite el tiempo suficiente para que la gente pueda comprar y para evitar que durante mucho más tiempo se mantengan los mercados abiertos y haya permanentemente proliferación y nos permite también realizar las debidas actividades de limpieza después del cierre de los mercados quiere decirle como departamento de mercado mantenemos la limpieza dentro de los mercados y el departamento de aseo en todo el sector de los mercados entonces este horario nos permite bueno nos ha permitido también sanitizar también en esos horarios y nos ha permitido mantener la limpieza hacer la limpieza y las actividades de higiene necesarias para poder luchar en esforzarlo luchar contra esta pandemia también entonces pedimos la colaboración a las personas que cumplamos con estos horarios o sea yo usuario de los mercados que necesito comprar tengo que que tengo que tengo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde para poder comprar de lo contrario yo ya no voy a poder realizar esa actividad porque los mercados están realizando actividades de desinfección para poder este mantener para el día siguiente las condiciones posibles para este se pueda funcionar como mercado bien tenemos una llamada vamos a escuchar que tal buenos días de donde nos llama y cuál es su interrogante se nos fue la llamada buenos días adelante con su pregunta o comentario hola me escucha si estábamos viendo lo que es la cuestión de la projección estábamos viendo el kit de protección civil que es muy poco lo que están otorgando no lo pueden hacer a través de cuántas personas pueden haber en una colonia o en un barrio porque parece que es muy poco lo que están otorgando perfecto amigo gracias por su pregunta bien coronel portillo ha habido escasez de alcohol ha habido escasez de mascarilla y esto pues no ha permitido quizás llegar al 100% de la población y esto es lo que ya preguntaba el amigo que nos está viendo sobre la entrega quizás de algunos kits para la población migueleña en este caso tal vez si podemos explicar de qué manera se ha venido entregando estos insumos y también pues hablar un poco de esa escasez que bueno todos los salvadoreños nos hemos encontrado con esa escasez en las farmacias no hay mascarillas y también en su momento no hubo ni alcohol por lo que algunos pues tuvimos que usar el alcohol líquido alcohol 90 no el alcohol gel porque no había en otros casos pues en el caso de la comunidad fabricando el alcohol gel para llegar así de manera paulatina en algunas comunidades coronel portillo le escuchamos si en estos en este tema como municipalidad hemos hecho un gran esfuerzo sabemos que en estos momentos de emergencia pues la escasez es lo primero principalmente pues con lo que está relacionado con la con la emergencia como son mascarillas como son alcohol ya lo decía tú Fidel que para nosotros pues como municipalidad y como protección civil estamos haciendo un gran esfuerzo pues los proveedores se les ha agotado los insumos y hemos tenido que o mas bien el señor alcalde ha tenido esa la enorme responsabilidad verdad de ir buscando estos proveedores y poco a poco pues ir obteniendo pues los insumos para hacerlos proporcionados a la población sabemos que que los insumos que se les ha proporcionado a las a los líderes y lideresas en el municipio muy probable pues sea insuficiente sin embargo en una primera medida se les ha proporcionado estos kits principalmente se les decía a los líderes que identificaran aquellas personas más vulnerables para hacerles llegar estos insumos y así pues proteger a esas personas eso no significa que también como como protección civil nosotros nosotros también no estemos interesados en el resto de la población sin embargo la capacidad de la comisión pues en la obtención de estos insumos se nos ha sido difícil y estamos todavía también trabajando verdad buscando proveedores de estos insumos y así poderlos adquirir y hacérselos llegar pues a las comunidades paralelamente también la alcaldía municipal está proporcionando también paquetes alimenticios a aquellas personas más necesitadas en el municipio la verdad que igual que los insumos sanitarios estos paquetes de alimentación también se nos ha hecho difícil ya que algunos proveedores también tienen demanda pues por muchas municipalidades y esto pues ha habido cierta dificultad para poderlos obtener sin embargo como alcaldía como protección civil hemos sido sumamente responsables verdad en buscar diferentes alternativas y es así como paulatinamente pues se ha estado haciendo llegar también estos paquetes alimenticios a las comunidades ya el señor alcalde ya lo ha manifestado en sus conferencias que han habido algunos parámetros también para que estas personas puedan salir beneficiadas de este paquete uno de ellos es el mapa de pobreza verdad y también se han identificado también a través de un de un censo aquellas familias en donde en aquellas viviendas en donde habitan personas de avanzada edad personas también con cierta incapacidad también de movilidad al igual que también mujeres embarazadas y también el grado también de de acceso digamos a a trabajo que que dentro del núcleo familiar puedan tener y que a algunas personas se les hace más difícil pues obtener alimentos así es que eso ha sido digamos el el parámetro que que se ha tomado y es así como se continúa también visitando las comunidades para hacerles pues llegar este este paquete alimenticio como municipalidad y como protección civiles también estamos con un trabajo arduo llevándoles pues agua a las comunidades que que más lo necesitan este la alcaldía también ha intensificado ese trabajo que a través de pipas se les está haciendo llegar a las comunidades pues el vital líquido así que se está trabajando arduamente el 24-7 para este hacer lo mejor de de nosotros para el bien pues de la población migueleña ahí tenemos una imagen de de las pipas pues abasteciendo las comunidades y esto es día a día no paramos esto es de lunes a viernes estamos en este trabajo intenso pues en que las comunidades también requieren del agua y es así como también pues estamos desarrollando este plan de abastecimiento de agua a las comunidades otro punto también este importante es en cuanto a las denuncias que se está recibiendo de parte de la ciudadanía hay mucha información hay mucha denuncia que nos está llegando a través del del sistema de emergencia municipal en el cual las personas reportan pues de de personas en la comunidad que han venido del extranjero personas que han entrado por puntos ciegos pero que al llegar a a la a la comunidad a la vivienda en donde han reportado pues resulta la información falsa esto nos debilita porque estamos haciendo un esfuerzo tanto del ministerio de salud como de la policía como protección civil en estar visitando estas viviendas y resulta pues que al final la información que nos están proporcionando es falsa eso pues hacerles conciencia pues a la población que en todo caso nosotros estamos necesitamos para atender toda solicitud que nos hagan pero que la información sea en lo posible pues que puedan constatar que la que la información sea veraz y así pues nosotros este podría estaríamos dándoles un mejor servicio a la ciudadanía así es que en ese sentido pues agradecerles también que toda la información que nos hagan llegar a través del sistema de emergencia municipal de protección civil sea información que debe ser constatada por la misma ciudadanía a efecto pues que las instituciones no no estemos haciendo un desgaste pues innecesario de estar llegando a las comunidades pues y resultan una falsa alarma estas son algunas recomendaciones que como protección civil es importante pues que que la ciudadanía tome conciencia y que toda esta información pues este nosotros las estaría las estaríamos estaríamos verificando estamos como les he manifestado como coordinador de la comisión municipal de protección civil todas las instituciones del sistema estamos nosotros en un plan pues de trabajo continuo y que todas estas acciones son orientadas pues a minimizar los efectos que en algún momento pues San Miguel como municipio podría salir afectado es lo menos que como municipalidad que como protección civil que como ciudadanos queremos pues que los migueleños pues salgamos afectados pero como lo mencionaba desde un inicio del programa decirles que también la ciudadanía tiene gran parte también de todo de todas estas medidas de prevención que se están dando otro otro aspecto importante es decirle a la ciudadanía que si se va a informar que consulte verdad las páginas oficiales tanto del gobierno como la página oficial de la alcaldía en donde se les está dando a conocer medidas de seguridad en donde se les está dando a conocer recomendaciones o dando recomendaciones ya que en los medios pues hay mucha información principalmente pues en el facebook o en otros medios que hay información que la que está transversada información falsa y que esto en lugar de informar a la población desinforma a la población entonces recomendarles que si no es oficial pues no hay que ponerle atención verdad informémonos con la con la información que es puesta tanto en la página oficial del gobierno verdad como en la página oficial de la alcaldía eh eh aprovecho también pues este espacio eh para felicitar también a todos los empleados de la alcaldía pues que que nos encontramos laborando por diferentes situaciones y que a pesar verdad de que deberíamos de estar en casa pues nosotros tenemos esa enorme responsabilidad y eh habemos un número de personas eh que elaboramos para la alcaldía municipal de San Miguel que también estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en pro y bienestar de toda esa gran familia migueleña así es que mis recomendaciones quedémonos en casa acatemos las recomendaciones de protección civil del gobierno central en manos de nosotros está minimizar eh el avance pues de este virus con todas aquellas medidas que día a día los medios de comunicación al igual que las autoridades tanto gubernamentales como municipales están dando a conocer así es que eh continuemos eh acatando esas medidas de recomendación y eh pues al final pues eh obtendremos pues los mejores resultados que es lo que como comisión municipal y como autoridades pues pretendemos eh que esto al finalizar pues eh tengamos muy buenos resultados gracias pues a la a todas estas medidas acatadas por ustedes eh ciudadanos y también el esfuerzo que la comisión municipal y la alcaldía está realizando bien al parecer tenemos una llamada al 26391499 que tal buenos días de donde nos llama y cual es su participación buenos días le llamo la sepando la concha jurisdicción de Sonsonante de San Jacinto sí sí díganos eh ante todo quiero felicitar este programa el mejor de todos muchas gracias y y antes que se me olvide felicitar a las diputadas milena mayorga y felicita cristales representantes lamentablemente de arena luego quiero referirme a los presidentes areneros cristianes Cardiron Sol Francisco Flores presumiblemente difunto a Antonio Saca actualmente preso con todos sus colaboradores todos de arena a Mauricio Funes y a Sánchez Herén del FMDN quiero referirme a los actuales diputados a todos los de arena a los diputados al como se llama dinosaurio del PDC y a los del PCN Beltrán Bonilla y Mario Ponce sin vergüenza que aló si le escuchamos por del pueblo todo lo contrario todo lo contrario han han legislado a favor de ellos y en contra del pueblo bien bien ahí teníamos la participación de una persona que nos llamaba bueno desde la zona central del país y esa es la participación de nuestra gente este programa es para fomentar la democracia y ahí está su forma de pensar pues la crítica a la clase política de nuestro país el tiempo se nos fue en Foro TVM agradezco a los invitados de esta mañana al coronel Bolaños al coronel Bolaños el coronel Portillo y el coronel Jesús Arauz que han estado con nosotros parte de la comisión municipal de protección civil hablando del trabajo que está realizando pues la comuna en este caso junto a protección civil la comisión que cabeza el alcalde Miguel Pereira y todos esos trabajos que se han hecho para pues evitar que el coronavirus avance en San Miguel y también pues proteger las familias migueleñas ahora para los migueleños pues hay que acatar las recomendaciones por favor si va a salir lleve su mascarilla y también pues justifique el por qué va a salir ya que lo más importante es que cuide a su familia vamos a darle unos segundos a nuestros invitados para que se despidan de nuestro público que han estado pendiente del programa esta mañana comenzamos con el coronel Portillo bueno sí este bueno agradecerte nuevamente este Fidel por este espacio que nos brindas pues para poder llegar pues al seno de las a la intimidad pues de los hogares de las familias migueleñas y también pues por por qué no decirlo también al interior pues del del municipio a todo el Salvador y pues traspasando la frontera una de las recomendaciones pues insisto pues insisto es el que debemos de acatar pues este aquellas recomendaciones que nos están dando pues tanto las municipalidades como este la dirección general de protección civil es responsabilidad de cada uno de nosotros verdad de tener pues este virus con las acciones nuestras como municipalidad continuaremos con el trabajo que hemos venido realizando y si es necesario vamos a intensificar todas estas acciones decirles a la ciudadanía que no nos desesperemos que estemos continuemos en cuarentena continuemos en nuestras viviendas y solamente si hay necesidad pues salgamos de nuestras viviendas de lo contrario pues quedémonos en casa este estemos atentos también a aquellas este recomendaciones que día a día se están dando acordémonos que que el tema del virus pues esto nos ha hecho cambiar protocolos hemos ido actualizando protocolos de actuación ya que es una es un virus nuevo pues este y eso pues también nos 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 hace como sistema ir cambiando también algunas estrategias de intervención así es que decirles pues que estén atentos a todas las recomendaciones que día a día se esté dando por parte del gobierno central al igualmente pues por parte de la comisión municipal de protección civil a través del señor alcalde y todas aquellas acciones pues que día a día se esté realizando también se los vamos a a dar a conocer este pues aprovechar también este espacio para este felicitar a todas las instituciones que están trabajando al ministerio de salud fuerza armada policía nacional civil cuerpo de agentes municipales y todo aquel personal también de la alcaldía que aún pues con la con la situación de emergencia nos encontramos laborando este sabemos pues que es una enorme responsabilidad como autoridades como empleados pues pero continuaremos nosotros dando lo mejor por el país y particularmente pues por el municipio de San Miguel bien en honor al tiempo escuchamos brevemente al coronel Bolaños también recomendaciones y su despedida del programa coronel Muchas gracias le agradezco a TVM lo que es la oportunidad de pronunciarme entre el pueblo migueleño sobre la actividad que ha realizado el cangre en todo el marco de esta emergencia invitarlos siempre a que hagan buen uso de su tiempo principalmente en esta cuarentena saliendo de su casa únicamente en aquel tiempo que fuera necesario hacerlo y si no pues mantener más tiempo y fomentar el trabajo las relaciones entre familia un saludo a los héroes de blanco las mujeres hombres que todos los días están este lidiando con esta pandemia esperando y deseando que Dios los guarde y que puedan salir bien de la misma y un momento a mis compañeros del CAM que se encuentran desplegados en cualquier parte de este municipio de San Miguel colaborando para el bienestar y la seguridad del pueblo migueleño a la fuerza armada a la PNC esa loable labor y que están todos los días las 24 horas trabajando para el pueblo migueleño nuevamente volviendo a hacer el llamado a la población civil para que pueda que descanse que aproveche este tiempo en familia y que haga cumplimiento directamente a las medidas giradas por el gobierno central y por lo que es la municipalidad muchas gracias Fede bien también coronel Jesús Arauz gracias por haber aceptado la invitación aquí a Foro TVM gracias a ti y al programa y este quisiera no poder despedirme antes de felicitar y agradecer a todos los compañeros que laboran en el departamento de mercados a los cobradores a los encargados de la limpieza a los ordenadores a los inspectores de sanitarios que tenemos en los mercados al personal administrativo que estamos ahí de manera animosa de manera responsable trabajando por el bienestar y para que la actividad de abastecimiento a través de los mercados no pare para el sustento de la familia migueleña y en ese sentido pues pedirle de todo corazón de todo favor a todos aquellos que hacen uso de los mercados ya sea como vendedores o como compradores o abastecedores dentro de los mercados que cumplan con las medidas que se están estableciendo a través del gobierno a través de la Comisión de Protección Civil y las que se materializan también a través de los mercados municipales en conjunto con el CAN y las autoridades como la PNC por favor quédate en casa es la mejor manera en que tú te puedes proteger y nos puedes ayudar a nosotros a protegernos mientras estamos protegiendo el abastecimiento dentro de la ciudad gracias perfecto gracias a todos los invitados por haber llegado este día al programa en Foro TVM las cosas como son hemos hablado del trabajo que realiza Protección Civil y que va a realizar en el municipio de San Miguel todo para hacerle frente a la pandemia del coronavirus en nombre de toda la producción que hacemos posible Foro TVM agradecemos su sintonía y sobre todo quédese en casa para que proteja a su familia feliz día para que proteja